Dragon Ball Super capítulo número 56, este ha sido uno de los mejores dentro de la opinión de la mayoría de los fans e igualmente de los que semana a semana esperan por cada nuevo episodio de esta grandiosa serie que luego de muchos años ha regresado a la televisión como una secuela de Dragon Ball Z y en reemplazo de Dragon Ball GT el cual ha quedado como un spin-off, así que el día de hoy te traigo la audiencia que generó el capítulo número 56 de Dragon Ball Super junto con los animes más populares en Japón, como ya es costumbre bueno, a continuación la información, el episodio número 56 de Dragon Ball Super esta semana cayó ligeramente de audiencia hace una semana se posicionó en sexta posición con 6.4 y esta semana se mantuvo en la posición número 7 descendiendo a 5.7 este es un resultado bastante inesperado ya que con el anuncio del Super Saiyan rosado cabría esperar una afluencia mayor de los espectadores aunque parece que esto no sucedió a pesar de la caída es una muy buena posición ya que la serie está consistente en el sexto o séptimo lugar cada semana casi nunca cambia de lugar e incluso en la opinión de los fans como pueden ver en pantalla este capítulo fue bastante bueno tuvo unos votos bastante aprobatorios por parte de los fans cabe recordar que en este episodio de Dragon Ball Super Goku oscuro se transformó en Super Saiyan rosa contra Vegeta y este casi muere a manos de Black ahora te dejamos el top 10 de los animes japoneses más populares esta semana emitidos del 22 al 28 de agosto como mención especial se encuentra La Resurrección de Freezer la cual consiguió superar a todos los otros animes emitidos con una audiencia de 9.7 sin embargo al ser una emisión especial no se toma en cuenta dentro de la tabla vamos a comenzar Sasae-san está con 8.6 manteniendo su primera posición si no contamos la película de La Resurrección de Freezer Detective Conan está en segundo lugar con 7.9 escalando 5 posiciones con respecto a la semana pasada una audiencia bastante elevada Shin-chan con 7.5 en tercero Doremon con 7.2 en cuarto Wampis con 7.0 en quinto Chibimaruko-chan con 6.1 en sexto Dragon Ball Super Episodio número 56 con 5.7 Chaon la Oveja entra al top con 3.8 Pokémon X, Y y Z con 3.4 en novena posición y por último en un empate del décimo lugar Jorge el Curioso y la Bruja Petricure ¿A ti qué te pareció el episodio de esta semana? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios Dragon Ball Super es una serie que se espera alrededor del mundo hablando claro de su liberación internacional en cuanto a las licencias para su respectivo país y su respectivo doblaje por el momento ya hemos tenido noticias de países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, China e Inglaterra entre muchas más siendo Francia uno de los países que quiere comenzar su emisión antes de 2017 actualmente Dragon Ball Super se ha anunciado en diferentes televisoras como Cartoon Network para China y Alemania y Nickelodeon para Inglaterra entre algunas más y el día de hoy un país más se unió a la lista de poseedores de licencias internacionales hablamos de Israel quien ha anunciado oficialmente que Dragon Ball Super llegará a su respectiva traducción por la cadena de televisión de Nick en televisión de paga en la descripción te dejaré el trailer de dicho anuncio de Dragon Ball para Nick seguramente te estarás preguntando ¿y cuándo estará listo en mi país? ¿cuándo será doblado a latino? bueno según la información que tenemos reciente de las licencias de Toy Animation actualmente ningún actor de doblaje ha sido contactado para negociar o algo de hecho algunos de los actores han publicado en Twitter y se han preguntado ¿cuándo es que Toy se pondrá en contacto con ellos? sin embargo estos recientemente están terminando de doblar Dragon Ball Kai por lo que primeramente deben sacar las televisoras y estudios un poco de provecho de dicha serie pues es algo ya pagado y no emitido aún en el mejor de los casos Kai se transmitirá durante un año y durante dicho año se comenzará el mismo doblaje de Dragon Ball Super quien podría terminar a finales de 2017 comenzando su emisión a inicios de 2018 las buenas noticias de todo esto sería que por lo menos habría 120 episodios ya de Dragon Ball Super por lo que no tendríamos problema para esperar cada nuevo episodio y que lo regresaran o repitieran a partir de 30 o 60 que por lo general suele ser la tanda de episodios vendidos para licencias especiales en especial si lo transmiten diario solo nos queda esperar cualquier nueva noticia cual siempre te traeremos de tiempo y forma en el menor tiempo posible de hecho quisiera hacer una mención especial para el país España este es uno de los que ya se encuentran realizando o por realizar el doblaje pero la voz de Goku en dicho país la última y la más querida de todas aparentemente no le han contratado para dicho puesto por lo cual en la descripción te dejaré un link por si gustas ayudar a las peticiones a que la voz de Goku sea respetada ya que en Latinoamérica también nos interesaría mucho eso es algo principal para que la serie tenga éxito también te voy a dejar el video de Rafita18 quien ha hecho un video específicamente para esto hablando con dicha voz para que comprendas más del tema todo esto puedes verlo en la descripción y espero puedas ayudar un poco ya que estamos seguros de que ellos harían lo mismo por nosotros y bueno esta fue toda la información más reciente de Dragon Ball Super si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball en tiempo y forma así como variedad más no olvides suscribirte y nada un abrazo con cariño de Bulma y hasta la siguiente los quiero chao chau ¡Gracias!